Buenos días, mi hermano. Mira, te voy a mandar este audio para que sepa lo que están haciendo ahora con Yasmany. Que le quieren abrir otra causa, dicen ellos. La Seguridad de Estado fue hoy a verlo. Que dice que le están amenazando con ponerle... Abrirle otra causa. De terrorismo o de... Sabotaje, lo que sé yo. De sabotaje, creo que. Entonces, que si no, que también que si lo quieren mandar para otro lado, para otra provincia. ¿Lo viste? Todas estas amenazas se las están haciendo a Yasmany. Y a Yasmany no le dieron pabellón, le se lo tumbaron. El pabellón era perdido a seis. Estos días había pabellón y a él le dijeron que no se lo iba a dar. Porque no le da la gana a ellos. Tú sabes que Yasmany ha estado ahí ya llevan siete meses. Y en siete meses nada más que le han dado un solo pabellón. Lo cambiaron ahora para otro edificio otra vez. Le cambiaron otra vez la visita. Entonces, Yasmany... Dice que si la visita no se la dan en 13, que se va a plantar hasta el final. Tú sabes cómo es Yasmany. Aparte, que tú sabes que Yasmany... No se callan. Tú sabes que Yasmany puso al descubierto a un agente ahí que estaba colaborando. El tipo este, el Daniel Moreno de la Peña, ese que él lo puso al descubierto. Hice una carta diciendo que ese señor estaba ahí colaborando. Le metió un galletazo al tipo. Lo metieron para el área esta... El área esta de castigo. Le incrementaba. Lo metieron para el incrementado. Como tres meses sin teléfono. Después le metieron un tipo para darle golpe. Tú sabes que han acabado con él. ¿Entiendes? Y entonces, bueno, ya tú sabes. Están ahí poniéndole dedos súper fúlago. Que lo que estaban es acabando con él. Que yo no, no, no espero nada bueno ahí. Nada bueno, mi hermano. Yo voy a ir el día, el día 13, dice que, al Cominado. Y voy a quedarme ahí hasta cuando no le den la visita, no me voy a ir. Porque lo que tienen con Yasmany es lo más grande de la vida. De lo mal que lo están llevando ahí, súper, súper, súper contra la pared. Contra la tabla, mi hermano. Contra la tabla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.